Potenciaran una mayor realización en los juegos y llevar a cabo como lo son los juegos tradicionales, ya que eso lo hemos llevado desde pequeños. Nuestros padres nos lo han impulsado en generaciones de evolución y en nuestra historia. Y aparte de eso, queríamos que se vayan a poner un niño hoy en día para que el niño se quede y lleven eso a cabo. Y yo, que es la directora de la subvenida, la subvenida, y todo lo que es. Y cuídos son de los juegos, que se han dado en el caso de los juegos y que el niño se quede por la misma manera. Y se ponen a rollo, 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 y se ponen a rollo. Y que todo nos saliera bien. En juegos populares y culturales, más que todo culturales, porque son juegos tradicionales, ya como hablé anteriormente, en juegos de la historia, el juego del saco, el juego de la cucharilla con el limón y el juego de los sacos. Me parece que es muy buena porque comparten mucho los niños y es más que los representantes, a mí venimos a compartir con los niños y me gusta mucho y ya es la segunda vez que lo hacemos. Y todos participamos y me gusta todo, participan los profesores y es muy organizado, me gusta. Me gusta que ellos hagan esta actividad porque así los niños, como habló la directora, aprenden los juegos tradicionales que se han quedado muy detrás, ¿verdad? Ahorita como ella dice, es puro video, pura televisión y no hacen estos juegos. Y con esta actividad, pues ellos van conociendo estos juegos tradicionales y me gusta por eso porque es muy bonito. Muy bonito, porque los niños juegan y se divierten mucho. ¡Vamos, vamos, 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 a vos, fútbol, vamos! ¡Vamos, miren la foto! ¡Miren para acá, Melanie! ¡Tenquilla, bebé! ¡Las fotos para la bebé! ¡Yeey! ¡Misira!